Un hombre que aseguró tener 30 años de trayectoria como payaso, denunció que los abusos de Kanki eran conocidos por los miembros de ese sector del entretenimiento. Por lo que entiende, no pueden alegar ignorancia en los casos que se han presentado. En una conversación con la periodista de este canal, Addisburgo, dijo además que una de las razones por las cuales estos casos de abuso no habían salido a la luz pública es porque entre payasos son frecuentes estas acciones con menores. Entonces, de ser cierta esta versión, entra en contradicción con las declaraciones que hace ahora José Miguel Vargas. Escuchemos. Los payasos de República Dominicana a nivel nacional, principalmente Santo Domingo Santiago, manejábamos estas informaciones. El amigo, amigo, hermano, compañero, colega, Kelvin Núñez, Kanki, tenía desviación de la conducta hacia el homosexualismo. Muchos pensamos que era... Este hombre, quien se negó a ser identificado, manifestó que elaboró con Kanki hace un tiempo y que estas declaraciones las realiza para apoyar las denuncias de las víctimas, las cuales, según dijo, no están mintiendo.